Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación de tipo turismo, en los vídeos pasados ya configuramos la parte del home, la lista de los lugares, ubicaciones o places como quieras llamar, los detalles que se muestran en el mapa, la lista de eventos, los detalles de eventos, mis favoritos y things to do además de la parte de otras pantallas que fueron relacionadas a las pantallas que anteriormente mencionado. En este caso le toca la parte de los local tips que básicamente son lugares que los usuarios van agregando por si van encontrando ciertos lugarcitos que quieren compartir con otros usuarios de nuestra aplicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero vamos a agregar el evento onload de nuestra pantalla y aquí vamos a hacer una consulta a la base de datos. En la consulta a la base de datos nos vamos a ir directamente a local tip list, ya que está simplemente nos va a mostrar la información que necesitamos para poder mostrar en la lista que es la parte de las coordenadas, la descripción, imagen y nombre. Entonces ya una vez que lo seleccionamos nos vamos a ir a la parte de los callbacks y en la parte de end vamos a agregar la función add collection to it. En esta le vamos a agregar lo que obtuvimos de la base de datos y vamos a seleccionar nuestra estructura de lista, le damos clic aquí. Ahora, si te aparece de esta manera, lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Vas a irte a tu pantalla, vas a dar clic sobre este contenedor que tiene la imagen, te vas a ir a la parte de los detalles y lo vas a reducir un poquito. Por ejemplo, de 600 lo pasas a 300, de esta manera. Ahora, ¿qué va a ser esto? Que ya te va a permitir seleccionar el contenedor padre, que es el que en realidad estamos buscando configurar. Entonces nos devolvemos a la función, vamos al modify control, seleccionamos ahora sí el contenedor padre, que ya es el de aquí. Te va a mandar una alerta, te va a decir que ya habías seleccionado una estructura de lista, porque el de la imagen lo tomó como el contenedor padre y lo de negro como el contenedor hijo. Pero eso no lo queremos, queremos el de aquí y te va a decir que se va a resetear toda la información, simplemente le dices que sí. Y ahora si te vas a list data, ya te aparece esta información de acá. Ahora vas a seleccionar igual el que tiene la imagen, te vas a ir a la parte de background image y aquí vas a agregar la información del campo image. Después te vas al siguiente control, le das en text. Aquí vas a colocar el name. Abajo, description. Vamos a colocar aquí, description. Listo, ahora nos vamos a ir a list item. Antes de configurar la parte de que te envíe los detalles, vamos a ir a local tip details, ya que aquí vamos a necesitar un id para poder saber de qué lugar estamos hablando. Ok, entonces para poder ir ahí, hacer la consulta y que muestre los detalles. Entonces ya que agregamos nuestra variable, nos regresamos acá, nos vamos a list item function y cuando presionen todo el ítem, le vamos a decir que cuando lo presionen, entonces haga un push screen a la pantalla local tip details. Este no es, es este de acá, local tip details. Y aquí le vamos a enviar el item id. Y listo, eso sería pues básicamente todo de la parte cuando presionen ahí. Pero sin embargo, si presionan en este control, es decir que quieren saber en dónde se encuentra ubicada esa parte, debemos de hacer lo siguiente, que al presionar este control, entonces abra el geomap, agregando open geomap, aquí está. Y a partir de chords, vamos a escribir chords, recuerden que es con doble O, chords.latitude. Listo, listo, nos vamos al siguiente y vamos a escribir chords.longitude. Listo, ahora sí, ya está bien. ¿Cómo sé que va a ir esa información? Porque básicamente aquí nos lo dice en la base de datos. Tenemos chords, que recuerden que ese es el que guarda un objeto, que es la latitud y la longitud. Ok, eso nos va a servir para, por ejemplo, cuando colocamos en el mapa. Ahí simplemente lo enviamos todo y ya el mapa se encarga de saber qué dato le estamos enviando. Y hasta ahora, una vez que ya hicimos esta configuración, pues ya nada más queda ir al contenedor de estilos y en la altura ya lo devuelves al valor que tenía anteriormente. Ok, puede ser 600, puede ser 500 y tanto. Lo que queremos con esta pantalla es que trate de abarcar la pantalla completa del dispositivo. Puede ser que quede probablemente un pequeño cachito sin cubrir o que la imagen salga un poquito de tu pantalla. Trata de encontrar el promedio largo de los dispositivos para que lo puedas agregar. En este caso lo vamos a dejar así en 600 ya que cubre la mayoría de los teléfonos que tienen pantalla un poquito larga. Entonces así lo vamos a dejar. Ahora nos vamos a ir a esta parte de aquí. Nos vamos a ir a sus eventos en el evento onload. Le vamos a decir que aquí también haga una consulta a la base de datos. En donde muestre la información. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Aquí tenemos dos cosas por hacer. La primera es hacerla como lo estamos haciendo. De esta manera hacer la consulta a la base de datos. Para que nos muestre esta información. Igual para no gastar tantos recursos. Cada vez que se vean los detalles de este, pues podemos agregar caché. O desde la lista podemos enviar todo el objeto y aquí simplemente mostrarlo. Puedes hacerlo de la forma que tú quieras. En este caso lo vamos a hacer con consulta a la base de datos. Y vamos a agregar el caché. ¿Ok? Entonces ya estamos aquí. Nos vamos ahora sí al local tips. Aquí vamos a agregar el ID que le habíamos enviado. Y ya nos va a obtener toda esta información. Entonces ya que estamos aquí. Nos vamos a ir a Data Obtained. Y vamos a agregar los respectivos Modify Control. Lo primero que vamos a agregar va a ser la parte de la imagen. Entonces vamos a seleccionar lo de la base de datos en el campo Image. Y vamos a modificar la primera imagen. Aquí le damos clic aquí. Y modificamos en la propiedad SRC. Este le vamos a poner Principal Image. Ahí está. Después vamos a hacer otro Modify Control para la parte del título. Seleccionamos lo que obtuvimos de la base de datos. Y aquí vamos a seleccionar la parte de Name. Recuerda que lo puedes seleccionar desde aquí. O escribirlo directamente. Es como te acomodes mejor. Ahora ya una vez que lo agregamos. Vamos a decirle que modifique la parte del Name. Si es que no está registrado como en esta parte. Aquí primero vamos a ponerle el título. Vas a ir en cada uno de los textos. Y le vas a colocar un nombre. Para poderlos identificar más rápido. Entonces tenemos el nombre, la dirección, la descripción. Y por último la segunda imagen. Que este lo podemos dejar así. Ya que solamente son dos imágenes. La primera que configuramos y esta segunda. Pero si quieres le puedes agregar su nombre. Second Image. Ahí lo tenemos. Entonces volvemos a seleccionar nuestra pantallita. Para que nos mande hasta el inicio. Listo. Y ya aquí. Ahora sí. Vamos a seleccionar el Name. Ya tenemos aquí la parte de Name. Vamos a modificar el texto. Vamos hacia arriba. Agregamos otro Modify Control. Agregamos la dirección. Y modificamos también su propiedad de texto. Ahora aquí también le ponemos nombre. Recuerden que los nombres son opcionales. Pero es muy recomendable que los pongas. ¿Por qué? Ya que si tienes muchos Modify Control. En este caso pues son poquitos. Pero si tienes muchos Modify Control. No vas a saber a cuál es el que te vas a ir de forma inmediata. Y pues vas a estar abriendo todos. Hasta que encuentres el que requieras. Y eso pues te va a quitar un poco de tiempo. Entonces de esta manera pues sabemos cuál está modificando qué cosa. Y es más fácil de ver si es que tienen algún tipo de error. O se quiere hacer algún tipo de cambio en ella. Entonces aquí vamos a agregar otro que es Description. Y por último vamos a agregar el Modify Control de la segunda imagen. Vamos a seleccionar lo de la base de datos. Vamos a ir a la parte de los Fields. Y buscamos Second Image. Que también se encuentra o lo vamos a enviar. A la parte del control de Second Image. Listo. Ahora aquí ya hicimos esto. Vamos a ponerle Second Image. Ahí está. Ahora vamos a agregar otro detallito. Que aquí cuando presionen la imagen. Vamos a decirle que se active la función de Show Image Viewer. ¿Y qué es lo que vamos a mostrar? Pues básicamente lo que contiene esta imagen de acá. Enviándole la propiedad SRC. Es decir que no importa qué local tip estés viendo. Siempre que presione la imagen. Pues se va a abrir lo que se está visualizando acá. Esto mismo lo vamos a hacer con la segunda imagen. Que cuando se presione. Debe de mostrar o debe de activar la función Show Image Viewer. Y aquí también debe de mostrar lo que estamos visualizando ahí. ¿Ok? Lista. Entonces así va a quedar. Ahora vamos a necesitar otra variable. Llamada Course. Vamos a darle clic aquí. Course. ¿Esto para qué? Para cuando le den clic a este botoncito. Ahora esto lo puedes hacer de dos formas. Para obtener la información. La primera. Es que desde la misma base de datos. Aquí se te es la variable. O lo mandes directamente desde la lista. Es como más se te acomode. De todas formas. Pues va a funcionar. En este caso lo vamos a hacer desde aquí. Ya que pues no vamos a agregar otra variable. Si podemos enviar directamente las coordenadas. Recuerda que lo que se encuentre en Local Tip List. Debe de ser igual a la información que vas a encontrar en Local Tip. Ya que se está refiriendo al mismo componente. Porque si no. Pues no tendría caso que tuvieras la información de forma desigual. Para que a la hora de la consulta. Pues. Envíes otras cosas que no son. Entonces aquí vas a agregar la palabra Chords. Y. Ya debe de. Entonces. Funcionar esta parte. Si simplemente le damos clic aquí. Le decimos que al presionar. Abra el Geomapa. Open Geomapa. Y le vamos a enviar de nuestra variable. Chords. Latitude. Lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a seleccionar nuestra variable Chords. Y aquí vamos a escribir. Longitude. Ahora. No importa si seteaste la variable desde el mismo. Get Database Data del Event Unload. De esta pantalla. A que si lo hubieras enviado desde la lista. Como lo hicimos ahorita. Esta función va a funcionar exactamente igual. Porque va a obtener. Desde la variable Chords. La información de latitud. Y de longitud. Entonces de eso no. No importa. Ahora. Que más vamos a hacer. Cuando presione aquí. Vamos a enviarle a los comentarios. Y aquí le vamos a enviar el ID. Que habíamos enviado anteriormente. Y a la pantalla de los comentarios. Pues ya se va a encargar de visualizar. Los comentarios relacionados a este local tip. Porque eso ya está configurado. Ok. Ahora aquí. En esta parte. Vamos a copiar básicamente. Lo que hacemos aquí. Ok. Vamos a copiar esto de acá. Nos vamos a ir para acá. Y lo vamos a pegar en esta parte. En el evento OnPress. Le vamos a decir. Está loggeado. Si no está loggeado. Pues entonces le vamos a decir. Ok. ¿Quieres iniciar sesión? Sí o no. Si dice que sí. Pues le enviamos a loggear. Si no. Pues aquí lo dejamos. No importa. Si está loggeado. Entonces ahora sí. Vamos a checar. Lo de el Favorites. Si se encuentra o no. En nuestra lista de favoritos. Vamos a cambiar nada más aquí los valores. Para que sepa identificar. Que estamos hablando. De las variables de aquí. Y que no voy a consultar de otro lado. Por cuestiones de que esté redireccionando. Entonces ahí le enviamos el ID de esta pantalla. Ya confirmamos que aparece la de course. Y la de ID. Ya cambiamos. A la de course. Y luego la de ID. Para que haga referencia al de aquí. Luego aquí vamos a enviar otra cosa. Y vamos a enviar otra vez. Pues el ID que vamos a estar ocupando. Ahora ya una vez que nos devuelva la información de sí o no. Pues ya vamos a hacer lo siguiente. Que básicamente es guardar. Si es que no está. Con el ID. Y aquí debemos de guardarlo con el ID de la propia variable de local tip. Ok. Bien. Aquí tenemos object address. Es decir. Que estamos obteniendo desde otra parte la información. Que pues básicamente esto no debe de ser. Porque aquí no tenemos la variable ID. Ok. Ok. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para hacer. Ya no hacer una consulta aquí mismo. O sea. Hacer otra consulta para obtener de nuevo la información. Porque ya lo habíamos hecho desde aquí. Entonces aquí vamos a crear otra variable llamada local tip. Ok. Y le decimos. Aquí está. El local tip. Entonces aquí sí se tiene que setear la variable de local tip. ¿Por qué? Porque contiene toda la información que necesitamos. El valor es todo lo que obtuvimos de la base de datos. Ok. Entonces aquí. Después de que ya chico. Vamos a eliminar estos para evitar que haga relación con otra parte. Entonces. Si sí está en nuestra lista de favoritos. Quiere decir que la estrellita está en negro. Entonces lo vamos a eliminar. Vamos a decirle que lo va a eliminar. De favoritos. Este también lo vamos a eliminar. Para posteriormente agregarle nuestro ID. Nos vamos a favoritos. Eliminamos este de aquí. Y agregamos el ID. De esta pantalla que hace referencia al local tip. Ya una vez que lo eliminó. Ahora vamos a hacer un modify control. En donde vamos a cambiar este icono. Ok. Copiamos el nombre de aquí. Copiamos el nombre de acá. Ok. Y volvemos a seleccionar nuestra estrella. Como estaba. Ok. Vamos para acá. Le decimos que ya una vez que lo eliminó. Cambie el nombre. Por el de iOS Start Outline. Ok. Al elemento. De acá. Que sería 1, 2, 3, 4. El cuarto icono. Pero le vamos a colocar un nombre. Icon Fab. Favorito. Ahí está. Vamos de nueva cuenta para acá. Seleccionamos. El icon Favorito. Y modificamos la propiedad. SRC.Name. Ok. Y eso sería todo. Ahora. En caso de que no estuviera. Entonces lo vamos a guardar. Vamos a hacer un save a la base de datos. En Favorito. Elimina este de aquí. Agrego el ID. Agrego el name. Y nos vamos a Favorit Placelist. Elimino este UID. Y agrego el ID. De el local tip. Que estamos agregando a favoritos. Y ya en la parte de address. Ya nos vamos a ir directamente desde el local tip. Y vamos a escribir address. Aquí está. En Date no va a haber nada. Porque pues este no es un evento. Nos vamos a ir a local tip image. Después vamos a guardar. De local tip. El name. Y en tipo le vamos a colocar local tip. Y ya una vez que guardó. Ahora vamos a decirle que modifique. El icono de la estrella. Aquí que es lo que le vamos a enviar. El nombre de. El iOS Start. Que ese es el que estaba relleno. Ok. Ese le vamos a enviar a Favorit. Favorit. Icon Favorit. Y vamos a modificar la propiedad. SRC. Punto. Name. Listo. Ahora nos vamos a ir. Aquí a la parte de mis favoritos. Y vamos a consultar. La lista que habíamos hecho. Con anterioridad. Para ver. Si el tipo. Si es el correcto. Vamos a ir. A esta parte. Y le vamos a dar clic. En local tip. Ok. Ahí está. Local tip. Que este. Debe de ser exactamente igual. A lo que estamos guardando. En esta parte de acá. Esto de acá. Local tip. Debe de ser exactamente igual. Aquí volvemos a regresar al ID. Y listo. Y ya de esta manera. Pues ya funcionaría toda esta parte. Listo. Ahora en la parte de los comentarios. Ya funcionaba. Nos vamos a esta parte. Igual ya funciona. Ok. Aquí también lo que podemos hacer es lo siguiente. Que cuando se cargue. Todo esto. Haga la función. Que tenemos. Que tenemos en. Change star. En donde le vamos a enviar el parent. Que se llama stars. Y la calificación va a ser cero. Ok. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a decir. Ok. La calificación es cero. Es. Menor o igual a uno. Sí. Entonces. Pues ponlo en. En cero. Ok. Y así se va a ir yendo. De hecho aquí. Puede ser que. Encuentre algún tipo de error. Vamos a ver cómo está funcionando. Vamos a ir acá. Vamos a ir a el home. Listo. Ahora vamos a ir al local tips. No va a haber nada. Ok. Vamos a favor. Favorites. Ok. Esto está funcionando bien. Entonces. Vamos a agregar un. Un local tip. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno. Nos vamos a ir a la siguiente pantalla. Este de. My local tips. Y aquí. Bueno. Este debe de. Retornar. Ok. Que eso está. Bien. Y ahora. Nos vamos a ir al evento on load. Aquí vamos a hacer una consulta. A la base de datos. Y lo vamos a hacer. En local tip list. Ok. Debemos de tener en cuenta. Este. Field. De aquí. Porque ese es el que nos va a decir. Cuáles son los míos. En filter. Vamos a agregar. Nuestro user id. Y en order by. Vamos a agregar. El user id. Ok. Ya va a venir a esta lista. Dice. Ok. ¿Cuáles son mis. Mis local tips. Que he agregado. Ok. Pues filtrame todos los que estén aquí. Con mi propio id. Y ya una vez que. Obtuvo la información. Pues vamos a hacer. Una lista. Le vamos a enviar. Lo que obtuvimos. De la base de datos. Y vamos a modificar. La lista de aquí. Ok. Va a aparecer. De esta manera. Que es lo que vamos a hacer. Para que no. Haga eso. Aquí en esta parte. Le podemos dar clic. Y le decimos. Que acepte. Ok. Este. Quiere decir. Que es la estructura. La principal. Porque le pusimos. Un autoajuste. Para que solamente. Tome esto. Como lista. Ahora. Este contenedor grande. Significa que. Va a estar. Conteniendo la lista. Al mismo tiempo. Que este de aquí. Para que. Funcione. Como si este. Formara parte de la lista. Pero en realidad. Lo que vamos a modificar. Es esto. Por eso. Debe de ser. Que debes de seleccionar. El de acá. En caso de que no. Te acomodes. Te puedes ir. A la pantalla. Seleccionar este contenedor. Y decirle. Que pues. No se autoajuste. Ok. Y lo haces. Un poquito más grande. Si es que quedó. Algo reducido. Te vas a las funciones. Vas a modify control. Y aquí ves. Como ya. Aumentó de tamaño. Ok. Lo puedes hacer así. Lo puedes configurar. Y ya una vez que lo configuraste. Le vas a decir. Que se autoajuste. De esta manera. Pues ya va a crecer. Tu lista. Y se va a ajustar. De acuerdo. A lo que tienes. En la pantalla. Bien. Entonces. Ya una vez. Explicando esa parte. Vamos a ir. A la parte. De la funcionalidad. Aquí vamos a colocar. El background image. Y vamos a enviarle. Lo que tenemos. En el campo de image. Vamos a ir. A la parte. De el nombre. Y colocamos name. Y aquí vamos a colocar. Description. Y listo. De esta manera. Y ahora. Cuando le den click. Al item. Vamos a decirle. Que cuando activen. El evento on press. Pues haga. Un push screen. A la pantalla. De. Local tips. Details. En donde le vamos a enviar. El id. El de course. También le enviábamos. Course. Y el de local tip. Recuerden que se seteaba. Dentro de la variable. Que de hecho. Ya teniendo esa analogía. De que se setea todo. Desde el inicio. Puedes quitar la variable. De course. Puesto que. Puedes arrastrar información. Desde local tip. Ya nada más. En la parte. De nuestro botoncito. De acá. Ya no estaría. Jalando desde course. Sino que estaría. Jalando desde local tip. Punto course. Punto latitude. Ok. De esa manera. Pero. En este caso. Pues lo vamos a dejar así. Para ya no. Cambiarle más. Las cosas. Y ahora. Si queremos agregar. A este botoncito de aquí. Nos va a enviar a. New local tip. Que va a ser. Este de aquí. Vamos a darle. Doble clic. A la imagen. Y si te das cuenta. Aquí cambió el nombre. Ese nombre. Se encuentra aquí. Puedes copiarlo. Ok. Y este es. La dirección. De esta imagen. ¿Por qué lo hicimos. De esta manera? Porque copiando. Este nombre. Vamos a copiarlo. Le vamos a decir. Que. Al momento. De que se guarde. Va a comparar. Con esto. Va a decir. Ok. La imagen. Que tenemos. Es igual. A la que estaba. En un inicio. Que diga. Sí. Ok. Entonces. El usuario. Pues no ha agregado. Ninguna imagen. Y no vamos a hacer nada. Hasta que agregue. La imagen al usuario. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Lo mismo. Con la imagen de acá. Por eso. Es el que se agregó. De esta manera. En caso de que tú quieras. Agregar otras imágenes. Ya personalizadas. Lo mismo. Por ejemplo. Agregas tu imagen. Suponiendo que. Es esta de acá. Te debes de copiar. El ID. Para hacer el condicional. Que más adelante. Vamos a estar haciendo. Listo. Ya una vez entendido eso. Vamos a hacer. Lo siguiente. Primero. Que es lo que vamos a necesitar aquí. Vamos a necesitar. Ayuda de. El menú Sheet. Que pues básicamente. Es. Vamos a agregar. Una foto. O. Vamos a agregar. Alguna imagen. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Pero. Tenemos dos imágenes. Debemos de saber. Cuál. Imagen. Vamos a estar agregando. Entonces. Vamos a agregar. Una nueva variable. En esta parte. Vamos a agregar. La variable. Image. Y vamos a hacer. Lo siguiente. Cuando presionen aquí. Va a activar. El menú Sheet. Ok. Lo va a activar. Lo vamos a hacer. Que sea de forma regular. Para que tenga una animación. Al mismo tiempo. De que va a setear. La variable. De image. Con el valor de 1. Ok. Y lo mismo. Le vamos a decir aquí. Bueno. De hecho. Vamos a copiar. Esto de acá. Activamos. El evento. Por este. Esta segunda imagen. Lo pegamos. Y aquí. Le vamos a decir. Que ponga. El 2. Ahí está. Ya con esto. Vamos a saber. Si está en 1. O en 2. Entonces. De aquí. Vamos a decirle. Que al momento. De presionar. Va a activar. La función. De. Take photo. Ok. Y al momento. De hacer el take. Vamos a agregar. Un condicional. Puede ser un condicional. Puede ser un switch. Con el que te acomodes. En este caso. Lo vamos a hacer. Con un condicional. Le vamos a decir. Si lo que tienes. En tu variable. De imagen. Es igual a. 1. Ok. Si es igual a 1. Entonces. Lo modificas. En la primera imagen. Es igual a 1. Si. Entonces. Vas a hacer un modify control. En donde vas a enviar. Lo que obtuviste. De take photo. Y lo vas a enviar. A la primera imagen. Es esta de acá. Recuerda que los nombres. Aparecen así de largos. Por. El nombre que les habíamos agregado. Si tú quieres agregarle algo diferente. Pues. Lo puedes hacer. Ok. Ahí está. Agregamos ese. Modificamos la propiedad. SRC. Y en caso de que no. Vamos a copiar. Y vamos a pegar acá. En la segunda parte. De el image. Que va a ser. Este de aquí. Ahí está. Y vamos a modificar. Y cuál su propiedad. SRC. Ahora. Ahora vas a decir. Ey. ¿Qué pasa? Si por ejemplo. Yo envío. Uno de valor cero. Si lo vamos a inicializar. Desde un inicio. Ok. No hay forma. De abrir este menú sheet. Si no activas. Es la imagen uno. O la imagen dos. Y pues. Al momento de activarlos. Forzosamente. Vas a setear la variable. En uno. O en dos. Entonces. Forzosamente. Va a entrar a este condicional. Ok. No hay otra forma. Ya sea que le envíes el valor cero. Desde un inicio. Ya sea que lo envíes. Con un valor en blanco. Esta misma. Siempre se va a setear. Una vez que abras este menú sheet. A partir de las imágenes. Entonces. Por eso. Lo vamos a dejar así. Puedes agregar un switch. En donde agregues el valor uno. El valor dos. Y si es por defecto. Pues no agregue nada. O haga alguna otra acción. Que tú quieras. Pero al final de cuentas. Nunca va a entrar al de default. Porque siempre va a ser en uno. O en dos. Siempre. Lo que nos da la posibilidad. De hacerlo de esta manera. Con el condicional. Entonces. Ya una vez que hizo eso. Ahora vamos a ocultar el menú sheet. Le vamos a decir que lo cierre. Copiamos. Y pegamos acá. Aquí simplemente le vamos a decir. Que sea de forma regular. Para que también se oculte con un efecto. Ahí está. Ahora nos vamos al siguiente icono. Que igual cuando se presione. Va a ser la función de. Show file browser. En donde vamos a seleccionar. Algo de la galería. Que va a ser. De tipo imagen. Ya una vez que lo hizo. Vamos a copiar. Pues básicamente. El mismo condicional. Vamos a copiarlo. Y vamos a pegarlo aquí. Y aquí ya nada más. En lugar de take photo. Vamos a enviar. Lo del show file browser. Listo. Y ya quedó. Ya quedó de esa manera. Entonces ya con eso. Ya nos olvidamos de las imágenes. Ya solamente le decimos. Que abra. Y que ponga. La variable en 1. O en 2. Y ya. Esto es todo. Después la parte del título. Lo dejamos así. La parte de la descripción. Nos vamos a ir a las opciones de data. Y le vamos a decir. Que sea de múltiples líneas. Ok. Para que cuando escribas. Llegando al tope. Se pase a la siguiente línea. Y así tengas el texto elegible. En solamente esta parte de acá. Y no se vaya a ir todo derecho el texto. Ahora para la parte de la dirección. Lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Aquí nos vamos a ayudar. De un contenedor. Pero. Con la característica. De que lo vamos a activar. Con su posición absoluta. Ok. Eso nos va a ayudar. Bastante. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya una vez que seleccionamos. Este componente. Que abarca el 92%. Que es un control. O un contenedor. Que se encuentra en la raíz. Ese nos va a ayudar. A posicionar. Este nuevo contenedor. Que también lo debemos de colocar en la raíz. Como sabemos que lo coloque en la raíz. Para esto nos vamos a ir a la pantalla. Aquí está el primero que agregamos. Este es el que acabamos de agregar. Y este es el que contiene todo. Entonces. A este de aquí. Y nos vamos a ir a la parte de los estilos. Y hasta abajo vamos a activar. Position absolute. Ok. Le vamos a decir que se coloque una posición. Arriba de todo. Y le vamos a decir que abarque el 100%. Ok. Quedando de esta manera. Ahora una vez hecho eso. Le vamos a decir que sea de color negro. Y transparente al 45, 40. Aquí ya va a depender de tus gustos. De esta manera. Ok. Y aquí ya lo vamos a configurar como un contenedor más. Vamos a agregar un control. Ok. Y después vamos a modificar su altura. Que sea de el 8% de alto. Ok. Después vamos a agregar un mapa. Ahí está. Y posteriormente vamos a agregar otro contenedor. En la parte de abajo del mapa. Igual de 50 está bien. Este de aquí. Este último contenedor que hemos agregado. Le vamos a agregar un color. Para que lo puedas distinguir. Ok. Este de aquí. Le vamos a decir que si es de 50 pixeles. Quiero que se coloque por encima del mapa. Y como lo voy a hacer. Le voy a decir que esté 2 por encima. Ok. De los controles. Y que en los Outer Margin. Tenga uno de menos 70. Ok. Que eso que hace. Es que coloque 70 pixeles. Por arriba del contenedor. Dejando este pequeño espacio. Pero a su vez. Eso hizo que los controles. Se hicieran hacia abajo. Para poder contrarrestar. Ese pequeño detalle. Aquí le vamos a colocar 20. Ok. De hecho. Eso hace que se coloquen. Ya de forma normal. Los controles. Y bueno. Hasta aquí le vamos a dejar este video. En la siguiente parte. Ya te voy a mostrar. Como puedes seguir configurando. Nuestra pantalla. De crear un local tip. Ya que si continuamos. Se nos va a hacer un poquito largo. El video. Entonces. Te espero en el siguiente. Para darle continuación. Exactamente. En este punto. Que nos hemos quedado. Nos vemos. Si quieres aprender las bases. De cómo crear una aplicación. Da clic aquí. Y para empezar a configurar tu plantilla. Ingresa aquí. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube.